Cállate cerca de ese canal, vamos a subir La vida es, no me gustas ni más, no con los lunes No las pasen a ver, no las deseen a ver No las pasen a ver, no las deseen a ver, no las deseen a ver No las pasen a ver, no las deseen a ver, no las deseen a ver No las pasen a ver, no las pasen a ver, no las pasen a ver So y'ka'n ni L'oré, 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 a mi' de L'oré, 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 a qui a'n ni Oh, ne, 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 oh, ne ¡Gracias! 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 ¡Gracias!